Los atletas kenianos Langat Kipkirui en categoría masculina y Seila Chebet en mujeres han sido los garlandones de la cuarta edición de la gran carrera del Mediterráneo disputada este domingo entre las localidades de Alicante, Elche y Santa Pola con un recorrido de 21 kilómetros y en la que han tomado parte 2.500 participantes. Berna Becano, diputado de deportes de la Diputación de Alicante, nos explica cuál es el objetivo de la carrera. Lo que queremos es que la gente haga deporte, que participe, pero también que tenga un retorno económico para toda la provincia de Alicante. La provincia de Alicante apuesta por el deporte, como en esta ocasión, cada vez vengan más deportistas de toda España a disfrutar de nuestra provincia, de nuestras playas, de nuestros restaurantes, de nuestros hoteles y la verdad que estoy convencido porque esta carrera tiene un gran retorno económico importante para toda la provincia de Alicante. El buen tiempo, la ilusión y la deportividad han sido los principales protagonistas de la carrera que ha tenido como punto de partida las puertas del Palacio Provincial con un recorrido entre los municipios de Alicante, Elche y Santa Pola con el mar Mediterráneo como escenario de excepción.